Esta canción se llama Ramona y la es dedicada para toda la gente de Jailu de parte de Pepe Quintanilla. Una luz que me ilumina, que eres tú mi amorcito, que llegaste a mi vida, para verme tu calor, y a mi cuerpo tus caricias. Ramona y la es para mí, la otra parte de mi vida, por eso voy a quererte, y serán mi consentida, voy a llenarte de amor. Con besos y mi caricia, sé que tú vas a temblar, cuando me mires cerquita, porque en la tancia de noche, por hacer que mi caricia, te voy a hacer que me quieras. Que sea lo único en tu vida. Y si en el ojo viviera, con los niños que te amaran. Y esto no es una mentira, mi corazón me reclama, jamás no sabe de ti. Yo que me pierde la calma, como quisiera tenerte, juntito a mi corazón. Y esto no es una mentira, mi corazón. Y esto no es una mentira, no es una mentira, no es una mentira, yo soy tuyo, como el rosario y la flor. ¿De qué te vas a temblar cuando me mires se quita? ¿Por qué la sal se llenaste para hacer mi caricia? Voy a hacer que me quieras Que sea el único en tu vida Voy a hacer que me quieras